Soy Sheila Cabeza de Vaca, soy ilustradora infantil y me dedico en realidad a las ilustraciones para libros infantiles y revistas de niños. Pues para este proyecto me invitó a la Fundación Teletón. Se me hace como un punto padre para todos los ilustradores o artistas que están involucrados en esto, que se ayude a este proyecto anual en el que se puede dar mucho. Teletón creo que es una de las cosas que en este país hacían falta para ayudar a este sector de la gente con capacidades diferentes y creo que la base de ellos es ayudar, cosa que deberíamos hacer todos en muchas otras situaciones.